I don't care, I love it, I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo la información calientita que usted anda buscando del mundo de los famosos Pues le comento que una actriz que participó en The Last Jedi, en la última película de Star Wars que se estrenó allá por el mes de diciembre Tuvo que cerrar todas sus redes sociales, imagínense, esto debido al acoso que sufrió por parte de fanáticos enfurecidos Le comento que la actriz asiática Kelly Marie Tran cerró todas sus redes sociales tras meses de hostigamiento sexista y hasta racista Por su papel en la película de Star Wars The Last Jedi La actriz no ha comentado públicamente sobre los motivos que le llevaron a dejar las redes sociales Pero ha vaciado completamente su Instagram, dejando escrito en la descripción de su biografía Con miedo, pero lo haré de todas formas La actriz fue blanco de abuso constante a manos de quienes se hacen llamar fans A los que no les gustó su personaje de Rose en The Last Jedi, a la que muchos no les gustó Y bueno, le comento que la casa de Shakira y Gerard Piqué sufrió un asalto a mano armada Imagínense, afortunadamente ellos no estaban, pero sí se llevaron miles de dólares en joyas Fuentes policiales de Barcelona han revelado que los asaltantes podrían haberse beneficiado también de una tormenta Que azotó la zona donde se encuentra el inmueble Para pasar desapercibidos mientras robaban en el interior de la casa La cual estaba de acuerdo con la misma Fuentes, demasiado ordenada Como si los ladrones supieran perfectamente los que buscaban Por el momento Shakira y Piqué prefieren no pronunciarse públicamente Sobre su contratiempo que afortunadamente no comprometió en ningún momento Ni su seguridad personal, ni la de sus pequeños Milan y Sasha Bueno y cuando la rapera Iggy Asalía se propone a romper las redes sociales Vaya que si lo hace Para muestra un botón con estas fotografías que subió en traje de baño Iggy Asalía posó recientemente para las cámaras de Fashion Nova Y compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram Haciendo delirar a sus millones de fanáticos Posó en ropa interior para una reconocida tienda de moda En las imágenes podemos observar a Iggy al menos con tres distintas prendas Como era de esperarse, las fotos que publicó se hicieron virales en las redes sociales Y además obtuvieron una gran cantidad de me gusta y comentarios Los fanáticos de la rapera destacaron su belleza y su espectacular figura Bueno y Iggy Asalía siempre nos tiene acostumbrados a estas candentes fotografías Lo que nosotros nos preguntamos es ¿Qué hace para mantener esa figurita? Vamos a ver Yo me despido hasta acá invitándoles siempre a todos los hombres que tienen que ir a las barberías de Rufians En cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí tienen una amplia variedad de servicios que pueden usted utilizar Yo se los recomiendo Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!